Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieren? ¿Cuento? Bueno, hoy les tengo preparado este que es el cuento del dragón, si quieren este, pero tengo uno precioso, un muchacho más guapo, se los voy a enseñar cerquita. Mira este, qué guapo está. Mira, mira, mira. A ver, a ver si se muere. Mira, 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 que cosa más guapa. Bueno, eligen ustedes, este que está guapísimo, o el del... ¡Otra vez! El del dragón, pero si este es precioso. ¿Quieren el del dragón? Pues venga, vale, el del dragón. Pero me tienen que ayudar. ¿Cómo? Pues primero tenemos que aprendernos el estribillo de la canción. ¡Vamos aquí! ¡Oh, oh, el dragón! ¡Vamos todos, venga! ¡Oh, oh, oh, el dragón! A ver ustedes solos. ¡Oh, las manos, venga! ¡El dragón! Mira, tu padre nos lo está haciendo. ¡Oh, oh, oh! Dile que lo haga. ¡El dragón! Me toca a mí. Había una vez un dragón en una tierra lejana, con unos ojos horribles y muy abierta la sala, la piel verde y escamosa y amarillenta la panza, los dientes como cuchillos y unas uñas grandes en sus patas. ¡Todo, venga! ¡Oh, oh, oh, el dragón! No se oye. ¡Oh, oh, oh, el dragón! Hay un búho gigantesco, color marrón y amarillo, con los ojos muy abiertos y grande y curvo su pico. Tiene las alas abiertas porque salió de su nido y ahora está sobrevolando por lo alto del castillo. Fue a llamar al jabalí, que tiene enormes colmillos, el pelaje rudo y seco, pezuñas como un cochino. Viene corriendo del campo a encontrarse con su amigo. El búho y el jabalí se sientan en el camino. ¡Venga, le toca! ¡Oh, oh, oh, el dragón! ¡Ven otra vez! Mira, mira. Llegan dos lobos bien grandes, uno negro y otro pardo. Traen las bocas abiertas cansados de correr tanto. Tienen la mirada fiera, los colmillos afilados. Y dan miedo porque a veces se pasan la noche aullando. A ver, a ver cómo aullan ustedes. ¡Aú! Más fuerte. Ahora, también aparece un oso de un tamaño exagerado. Con ese pelaje oscuro y unas fauces que dan pánico. Y se sienta con los otros a ver de qué están hablando. Hablan todos del dragón. ¿Por qué quiere ser tan malo? Todo. ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! El dragón. ¡Venga, venga! ¡Oh, oh, oh! El dragón. De pronto baja del cielo, veloz y rápida, un águila. Que impresiona verla cerca con esa enorme sala. El pico más que grandísimo, amarilloso y naranja. Y se posa en el camino, apoyado por sus... Espera, espera. Perdón, perdón. Ahora viene uno que me da un poco de miedo. Yo tengo miedo un poco. ¿Lo abrimos? ¿Sí? Venga, lo abrimos. Pero tápale los ojos a tu madre o a tu padre, que yo creo que se van a asustar. Venga. No se asusten, ¿eh? También se suma a este grupo la descomunal araña. Llega con la tela cuesta y en ella viene enredada. Porque como todos saben, tiene peludas las patas. Y comenta con los otros ese tema del que habla. Vamos todos, venga. Oh, 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 el dragón. Venga, mamá. Oh, 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 el dragón. Cuando aparece el dragón con su enfurecido gesto. Con la boca entera en llamas y los ojos senta abierto. Y grita, soy el más malo. Lo que diga, hay que hacerlo. Pero el resto de animales se quedaron todos quietos. Tranquilos y apaciguados. Y mirándolo muy serio. El búho que sabe más le dijo al dragón tan fiero. ¿Pero qué dice el dragón? Si tú en el fondo eres bueno. Puedo verlo en tus pupilas que tu corazón es tierno. ¿Saben lo que le pasaba al dragón? El dragón se portaba en el cole. Se portaba un poco mal. Y entonces empujaba a los amigos en el patio. Y entonces nadie quería jugar con él. Y entonces como nadie quería jugar. Al final, ¿sabes lo que pasó? Que el búho le dijo, mira, si te portas bien, te voy a invitar a mi cumple. ¡Jo! El dragón se empezó a portar muy bien. Se portó tan bien que el búho lo invitó al cumple. Mira, ¿quién venía después del búho? ¿Se acuerda? ¿Quién venía? No, cochino negro no. Jabalí, el jabalí. El jabalí le trajo una tarta al búho. ¿Y sabes quién vino después? ¿Quién? No, digo. Ah, los lobos. Los lobos trajeron, ¿sabes qué? Rosca o cotufa, ¿sabes? Trajeron rosca o cotufa. ¿Y después saben quién vino? El oso. El oso trajo la decoración del cumple. ¿Y sabes quién vino después? ¿Quién era? Sí, la que vuela. El águila. El águila, ¿sabes lo que trajo? Trajo papas y refrescos. Claro, era un cumpleaños. Todos los días no se puede beber ni papas ni refrescos, pero de vez en cuando, un día. ¿Y sabes quién vino después? Venga, la que dio el oso. Eso, la araña. ¿Y sabes lo que trajo la araña? La araña, ¿sabes lo que trajo las velas? ¿Y después sabes quién vino? El dragón. ¿Y sabes lo que trajo el dragón? Pues el dragón lo que trajo fue el fuego para encender las velas del cumpleaños. Y claro, ¿sabes lo que pasó? Que como estábamos todos en casa, nadie pudo ir al cumpleaños. Pero dijeron, bueno, cuando pase esto, nos vamos todos de chuletada. Y el dragón que encienda el fuego. ¿Vale? Un fuerte beso a todos. ¿Cómo era la canción? A ver si... Oh, 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 oh. El dragón. Repetimos. Oh, oh, oh. El dragón. Un beso grande y a cuidarse. 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 Un beso grande y a cuidarse.